Pero llegó el momento de la unidad de América Latina. Un presidente norteamericano decía que los estados no tienen amigos, sino intereses. Me parece demasiado fuerte esa frase. Nosotros podemos decir que uno de los intereses es mantener la unidad de América Latina. Y nos alegra que Chile se haya sumado, ¿no? Chile después de haber franqueado a Inglaterra con puertos, de haber incluso abastecido de combustible, hoy día se suma a la causa de Argentina. Eso me parece correcto, porque es increíble que el imperialismo siga actuando, y siga invadiendo estados a estas alturas del nuevo siglo. Eso se tiene que frenar.